Música Muy buenas chicos y chicas aquí Oxys En la reacción de un nuevo video de Reaccionando A Random Moments Una de las series como siempre digo más apoyada Y sinceramente chicos les agradezco muchísimo Ya sé que casi siempre digo que es Una de las series más apoyada y siempre les agradezco Pero pues tengo que agradecerles sinceramente Por el apoyo y el gran cariño que le están Dando chicos hoy estamos en el capítulo Número 23 de esta Hermosa serie de Reaccionando a Random Moments Y esperemos chicos que en este capítulo Nos podamos reír, nos podamos echar una risa ahí Bien, bien guapas con este Random Moments que vamos a ver en el día de hoy Esta vez estamos chicos como ustedes están viendo ahí abajo En el canal de Banana Gaming Que por cierto tendrán en la descripción el link de su canal Todos los créditos para él, obviamente Así que chicos dicho esto Vamos a empezar de una vez con lo que es Este Reaccionando a Random Moments Capítulo 23 del tito Oxys Vale, ojito con el Fuse Ojito Un momentín que están tocando el telefonillo No sé quién pero un segundo Vamos allá chicos, estoy de vuelta Estoy de vuelta El tito Oxys está aquí Ojito Base de Hereford vieja Diremos, le diremos base Hereford antigua Old base de Hereford Lo hago, lo ha tumbado en serio con un de este Acá hay gente ahí arriba Acá hay gente a su izquierda y no se ha enterado O sea, me juego el cuello Lol Ah no, no, vale, vale, vale Yo pensé sinceramente que en ese quinito ahí de la izquierda Ahí en ese quinito Ha metido Ia ver a alguien escondido Y que no se estaban dando cuenta Ninguno de los dos que estaban ahí Eso me ha pasado muchísimo en avión Cuando pues juego a casa del terrorista Así como para calentar el line Me pasa eso muchísimo Vale Se ha comido una Claymore y ha volado Vale Ojo Lol, loco Pero es que está, o sea, está Lejísimo del mapa O sea Eso pasa un montón de veces también Son como las estas de los Gu Bueno, el Gu se llama, ¿no? De Lesion Y siempre pasa eso, loco No sé, no sé si es como un pequeño bug que tiene Pero no afecte en nada O sea, no, no te vayas a creer que si Que te sale fuera y te pincha y te mata No, no, no Sino que es un pequeño bug visual Que tiene el juego con los esos de Los pinchos de Lesion Ojo Vale Bueno Ojo Ojo Como se llamaba loco este mapa Universidad de Bardem Esto era el Se llamaba creo que No sé qué Cinco Algo así No me acuerdo Déjenme en los comentarios Si ustedes se acuerdan Como se llamaba esa misión Creo que era una misión como con todo contaminado Y no me acuerdo como se llamaba Déjenme en los comentarios chicos Si ustedes recuerdan ahora mismo Vale ¿Qué ha hecho? Ha metido un Fuse Y Capcom estaba ahí tumbadito Y lo ha reventado Vale Pues Normal Matas a alguien en un Fuse Es normal Es normal Lo sabía Lo sabía O sea No sabía que iba a matar a ese Sinceramente Porque vino de la nada Pensé que iba a matar al delante Pero me decía algo en mi cabeza Que era a matar a un compañero que iba Sin querer Lol Que wildbang loco Hola A ver La killcam Oh Que wildbang loco Ni siquiera Ni siquiera Eso si da rabia tío Que te maten disparándole a un enemigo tuyo Eso me ha pasado un montón de veces En directo y en todo Y ustedes ven La rabia que me da esas cosas Lo que le disparan a un enemigo O sea A un compañero mío Y me maten a mí Es como que What? Esto es otro level Esto es otro level Y encima rompe la cámara Ojo Michael Jackson Tomo Eh 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 Ojo Y la musiqueta Michael Jackson Se mamo Se mamo LOL Que ha hecho a rebote O sea El muñeco salto Y saque de para abajo O que cojones Oye 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 A tomar por culo Vale Vale Yo Tenía la fe La ilusión De que Valkyrie se levantara rápido Y lo reventara Loco De verdad Me hubiese encantado Y este que está arreglando la puerta Que en plan Espera que por aquí Se está jodiendo el marco de la puerta Vamos a arreglarlo Me encanta la cara que dejan los putos perdonados cuando te matan Tío eso eso ahí Eso ahí pasa mucho Hay que tener mucho cuidado con ese spawn Pasa Suele pasar muchísimo Oh LOL Y lo ha matado con el impacto Ni siquiera Que buena Buenísima Que hacen Eh De donde se ha caído No he entendido nada No he entendido nada Espera un momento Twitch está matando a todo el mundo con el drone o que Que Pero que está pasando La hora Loco Pero es que se está O sea Salían a la escalera Y se caían a la nave Y se morían todos What? Que pasa? Dice Ro Free Whiskey O sea Ya sé Ya sé Ya sé que la mayoría entendieron Y no quiero que me digan ahora en los comentarios Oh si que pesado Lo que pasa es que me gusta explicar la cosa Porque siempre hay gente Que no O sea Que no han entendido O que Que ha pasado Porque a veces me pasa a mi también Que no entiendo las cosas Porque pone Free Weekend Porque el Rook Es un novatillo Vamos a verlo de nuevo El Rook es un novatillo Y se está quedando como en plan Esto que significa Que es esto? No conoce a Libby No conoce el juego Y por eso al final pone Free Weekend Es decir Todas las personas En el Bueno Todas La mayoría de las personas Que nunca han jugado Rainbow Six Pues lo juegan en la semana gratis El fin de semana gratis Que pone pues Ubisoft Y lo descargan Y lo juegan Y claro Como nunca lo han jugado Son novatos Pues se quedan Son perdidos Por cualquier cosa Que pasa en el juego Y es el Rook Un ejemplo vivo Y claro de eso Mira Se quedan mirando el holograma Como en plan ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? Esto es nuevo Esto es nuevo Y le ponen Free Weekend Por no ponerle noob ¿Sabes? Que cabrones No sé lo que canta Tiene idea ¿Qué? Me entiendo No entendí nada Si alguien entendió Por favor En los comentarios Me lo dejan Porque esto Nada Cero Ok La gente de verdad La gente no encuentra Que estar en Rainbow Ya tío Ojo Un Formula 1 El Blitz Yo al Blitz Le digo el tren De carga ¿Sabes? Bueno De carga De carga No sé tanto Porque el tren De carga Va un poquito Más lento Pero yo le digo Al Blitz El tren Porque los pasos Son super pesados Y va corriendo Como un loco No se para nunca ¡Ah! Lo loco Que buena esa Que buen Movimiento ahí A lo Mike Tyson A lo Mike Weather Con el C4 Ojo El recluta El recluta No El terrorista Lo loco Y te mata Desde arriba Si lo digo antes Antes pasa Lo loco Se mamo loco O sea Jugando villan Esperando al enemigo Y luego lo revienta Con tres cojones Claro que sí Thank you Y eso es lo que De recluta Y ahí ya se está Concentrando Con los dioses Está lavando Los dioses De Raymoxis Ahí en plan Ojo Lo mato Lo mato Lo mato Ojo con Chavito Ojo con Chavito Oh Chavito Pero bueno Chavito A que lo matan A él ahora Que rata Tío Es la gente De verdad Que rata Es la gente Es que en Ranked No lo hacen Porque si salen En Ranked Saben que ya Toma por culo Bueno Si tiran el cable Pues sabes Es que hay que ser Es que hay que ser muy rata Para eso Lucky kills O sea Baja suertuda No sé cómo traducirlo Oh vale Que wallbang más bonito Ahí yo he matado Alguna otra vez a gente He hecho algún wallbang ahí Y he matado a alguien Uh que buena esa Vale Así también me he tocado Unas pajitas Son lugares como típicos Que tú dices Bueno voy a disparar Por si acaso LOL Dos personas Pero es que ¿Cómo es posible eso tío? La explosión llega hasta abajo No entiendo tú Uh Un disparito Ojo En yate Tío es que no entiendo Como una explosión Que estás arriba En una trampilla Te hace daño Que estás abajo Es como que No Vale vale También ahí me ha tocado Alguna vez Uh Vale Tío son gente Que tiene muchas O sea son Son bajas Como tú te las haces Tú dices Loco que suerte O sea tú disparas Por disparar Por romper una ventana O por algo Y te sale una killa Y que tú dices O sea es que tú miras Hasta la fit Tú dices No me lo creo Voy a mirar la fit A ver si fui yo Que lo maté ¿Sabes? Eso por lo menos Lo que me pasa a mí Mira la fit A ver que tal Y cuando ves tu nombre Dices Ocha pues sí Sí que lo ha matado Ojo el mapa nuevo La nueva Seguir Porque es buena esa ¿Eh? Vale Vale Lo La noxco Ojo 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 A mí esas cosas No me pasan Esa suerte De que metíle un C4 Y lo rompo con el aire Nunca en la vida Y se fue Y voló el C4 TRO Ah por cierto Ahora que veo esto Que ese bug así En el video que subí ayer Se me hubo un drone En una partida Loco Tenía tiempo Que no me pasan Un bug a mí raro Y me pasó en esa partida En el mapa de Ibiza Está en Está el El video ahí en el canal Pero si quieren verlo Si quieren Ojo ¿Cómo? ¿Cómo? Ah Tío de verdad Esa es una cosa Que me da muchísima rabia Disculpen chicos Que hagan una pausa Aquí de nuevo Pero es que no quiero Que el video siga corriendo Mientras voy explicando algo Porque me pierdo Un montón de cosas Por el camino Quiero que ustedes me digan En los comentarios Si a ustedes les pasa Lo mismo que a mí O sea a mí me da Un montón de rabia Pero muchísima rabia Cuando yo me muero Por algo extrañísimo Que tú dices Pero cómo me he muerto Y luego tú te quedas Obviamente a ver la killcam Porque tú dices Quiero ver cómo me he muerto Y la killcam Es una cámara en el aire O en el suelo Que no está enfocando Nada de lo que te pasó Y tú dices Como tío Ah No sé La killcam supone Que es la cámara de muerte Yo quiero ver lo que pasó Cómo me morí Cómo me mataron ¿Sabes? Y la killcam es Algo que no tiene que ver Nada con lo que te pasa A ti, ¿sabes? No sé si a ustedes Le ha pasado eso Y si les ha pasado Déjenme en los comentarios Si les da tantísima rabia Como a mí Porque a mí sinceramente Que es que me saca de quicio Esas cosas, de verdad Pero mira a este Está herido Y está disparando Pero Lo está mirando todo el mundo En plan ¿Cómo haces eso? Dios Por favor Ilumínanos Enseñanos a hacer esas cosas ¿Vale? Se la come al instante Que buena, loco Buenísima Y bueno chicos Este fue el video Del día de hoy Reaccionando a Random Moments Capítulo 23 Va para largo esta serie Obviamente Si ustedes la siguen apoyando Espero que sí En caso de esa clase chicos De que les ha gustado el video Ya saben lo que tienen que hacer Reventar ese botoncillo de like Suscribirse al canal Si no necesitan Seguirme en todas mis redes O sea las que están en la descripción Hoy creo que sí Haremos stream En lo que viene a ser Twitch No lo sé No estoy seguro Porque ahorita Tengo que salir con los amigos Pero dependiendo de la hora En que lleguen Dependiendo de la hora En que vuelva a casa Haré o no haré Stream De todos modos Lo avisaré por las redes sociales Así que pues Síganme para que estén ahí activos Y sepan Que el TikTok Opsis Ha empezado el stream En Twitch Así que nada chicos Me ve si te veo En un próximo gameplay O vídeo O lo que sea Que hagas En el día de mañana Dale Oh baby On the track I'm going vroom vroom Try and catch me When I pull up In that zoom zoom Oh no Please don't make that car We don't want no cars They ain't ready For the cars Oh baby On the track I'm going vroom vroom Try to catch me When I pull up In that zoom zoom On the track